Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien rica, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Están pensando sobreviviendo con mi sister New Jersey, ella me dijo que es una vida buena ya, bien chévere. Gracias por ver el video.